Agentes de la patrulla fronteriza del sector Yuma arrestaron a un hombre de 20 años residente de Guadalupe, Arizona, con 12 paquetes que contenían tres tipos de diferentes narcóticos en su vehículo. En el asiento trasero estaba la droga. En la revisión se descubrió que los paquetes contenían heroína, metanfetamina y 591 píldoras de oxicodona. La heroína y la metanfetamina tienen un valor combinado de 103 mil dólares. Gracias.